Hexatlón México, quien fue el eliminado de este 14 de octubre. Resumen y resultado del viernes de eliminación. Esto fue lo mejor de la supervivencia y la primera eliminación de Hexatlón. Así termina la segunda semana de Hexatlón México, Manuel Paniagua se convierte en el primero atleta que deja esta sexta temporada. Para la próxima semana se anuncia un duelo contra Hexatlón Eslovenia. Manuel vs Fougel, Manuel es eliminado. Se acabó, Fougel viene de atrás y logra derrotar a Manuel que se queda sin vidas, por lo que será el primer eliminado en Hexatlón. Manuel vs Germán llegaron parejos a la zona de discos, pero Germán fue más afectivo y la presión de verse en desventaja fue clave para que Manuel perdiera el duelo. Punto para Germán y Manuel se queda con solo una vida. Fougel vs Pato Fougel sigue con buen paso, se mantiene con las cinco vidas y pone a Pato con solo dos vidas. Pato vs Manuel el duelo entre los dos en mayor riesgo de salir esta noche. Se extendió el duelo y a pesar del esfuerzo de Manuel, el que se lleva la victoria es Pato. Manuel solo tiene dos vidas. Germán vs Fougel Fougel sigue ganando y le propina a Germán su primera derrota. El representante de los rojos pierde su primera vida. Fougel se mantiene con las cinco. Fougel vs Manuel Fougel fue más preciso en la última etapa y logró derribar todos los balones, mientras que a Manuel sufrió para derribarlos. Manuel se queda con solo tres vidas. Germán vs Pato Germán remonta y logra derribar el último balón en un cierre trepidante. Pato pierde y se queda con solo tres vidas. Germán vs Manuel triunfo para el representante de los rojos. Germán Sánchez tiene mejor puntería y derrota a Manuel que pierde una vida. Fougel vs Pato Fougel consigue llevarse la primera carrera. Pato pierde una de sus vidas y se queda con cuatro. Comienza el duelo de eliminación. Dariana no regresará a Hexatlón. Se anuncia que Dariana sufrió una apendicitis, por lo que tuvo que ser operada de emergencia. Debido a la operación, requiere reposo y no podrá regresar a la competencia. Los participantes en el duelo de eliminación. Pato contendientes. Manuel contendientes. Fougel contendientes. Germán famosos. Cada uno tendrá cinco vidas. Fougel cuenta con una medalla que podrá cambiar por una vida. Germán Sánchez será el representante de los famosos que estará en el duelo de eliminación. Famosos 10 a 6 contendientes. Triunfo para los rojos. Valeria se impone a Verónica y de esta manera, los famosos se llevan la contienda, por lo que habrá tres azules en la eliminación. Famosos 9 a 6 contendientes. Jan se saca la espina y logra derrotar a Fougel que tuvo todo para darle el punto a los azules. Los famosos se ponen a solo un punto de llevarse la contienda. Famosos 8 a 6 contendientes. Larga definición y aunque Leslie tuvo mayor tiempo para depositar el disco, Sarai viene de atrás para darle un punto más a los rojos que se van al frente 8 a 6. Famosos 7 a 6 contendientes. Yael Castillo no le da oportunidad a Manuel y recupera la ventaja para los rojos. Manuel parece no quedar con el mejor ánimo. Físicamente no está al 100%. Famosos 6 a 6 contendientes. Empate. Fiona viene de atrás para imponerse a Stephanie. La integrante del equipo azul consigue ser más certera en el lanzamiento de disco y en sus primeros intentos consigue el objetivo para llevarse el punto. Famosos 6 a 5 contendientes. Andrés saca la casta y derrota a Josué para acercar peligrosamente a los azules que se ponen a solo un punto de igualar la contienda. Famosos 6 a 4 contendientes. Liliana se lleva la victoria derrotando a Zazna de manera muy cerrada logrando que su disco entrará primero. Siguen peleando los azules. Famosos 6 a 3 contendientes. Al iniciar la segunda ronda, Pato logra imponerse a Germán Sánchez para darle un respiro a los azules que siguen en la pelea, aunque el camino para darle la vuelta a los rojos aún es largo. Famosos 6 a 2 contendientes. Sarai sorprende a Verónica quien llegó con mayor tiempo al lanzamiento de disco. La integrante del equipo rojo suma un punto más. Famosos 5 a 2 contendientes. Manuel saca la casta para los azules y derrota en el duelo a Jan. Los contendientes respiran y se acercan en el marcador. Manuel estará en la eliminación y con el resultado, Jan podría unirse al grupo. Famosos 5 a 1 contendientes. Zazna extiende la ventaja para el equipo rojo. Intenso duelo en la parte final, pero termina derrotando a Andrea y los famosos se ponen 5 a 1. Famosos 4 a 1 contendientes. Josué derrota de manera dramática a Emmanuel logrando que su disco llegará al objetivo antes del disparo del competidor de los azules. Se escapan los rojos. El equipo rojo tienen ventaja hasta el momento. Buscan evitar que se sume un integrante más del equipo al duelo final donde ya hay dos azules asegurados y uno del equipo rojo. Del equipo que pierda este segundo capítulo, saldrá el otro que irá al duelo de eliminación. Famosos 3 a 1 contendientes regresan las mujeres, duelo muy parejo en la última estación. Les costó derribar los objetos a ambas, pero en el lanzamiento del disco, Stephanie logra llevarse el punto para poner las cosas 3 a 1 para los azules. Famosos 2 a 1 contendientes. En la última etapa, Fugge logra ser más certero en el lanzamiento con el aro y logra derrotar a Omar Esparza para darle el primer punto a los azules. Famosos 2 a 0 contendientes, Valeria derrota a Fiona y le da el triunfo al equipo rojo para tomar ventaja de dos puntos en el duelo. Famosos 1 a 0 contendientes en el primer duelo de la noche, el triunfo es para Yael que se impone a Pato en el circuito dorado. En marcha el segundo capítulo por la supervivencia en este viernes de eliminación. Pato y Manuel del equipo azul son los que están definidos para el duelo de eliminación. Se sumará un competidor del equipo rojo, será el de menor rendimiento. Habrá 4 en la lucha por la supervivencia. Las votaciones. Esta semana se anunció el público podrá votar por sus favoritos, pero las votaciones tendrán consecuencias. Los dos competidores con menos votos del equipo derrotado van directo al duelo de eliminación de la próxima semana. Se puede votar a través de la app de TV Azteca. Llega el viernes de eliminación en Hexatlón y te invitamos a que nos acompañes en el minuto a minuto que llevaremos a través de marca claro para conocer al primer competidor que se despedirá del programa en esta nueva temporada. Recordemos que la semana pasada no hubo eliminación, así que es este viernes cuando conoceremos al primer eliminado de esta sexta temporada que tal parece que saldrá del equipo azul, es decir, los contendientes. Aquí te decimos cómo se vivirá este viernes de eliminación. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.